Vamos a hacer un budín de pan, pan frío. Tengo un galón de leche. Tengo 25 piezas de pan medio duro. Tres. Cinco. Cinco. Siete. Nueve. Once. Tres. Escúchalo en la mitad. Catorce. 6 18 20 2 24 25 25 25 26 26 27 27 32 32 33 35 35 35 25 35 35 35 36 37 39 40 Aquí tengo 750 gramos de azúcar, 750 gramos de margarina. Se puede hacer en la máquina, pero puede estar aquí a Madrid. Estás en tu tienda, Ortegas Market. Gracias por visitarnos. Medio litro de huevo. ¡Alego de mi pinta! ¡Alego de mi pinta! ¿Cómo quieren que yo te amo? Que mi vida no pude calor. Sólo repito, quiero despedirte que no tengo nada. Y los padres dicen que no valgo nada A esta fiesta que no vaga a punto Una oración no es tanto sol, escúcheme Escúcheme, es mi canción viviendo sol, escúcheme Ahí está Solo voy a echar ¿Cómo quieres que yo te amo? Que mi vida no me ganó La gente dice que no tengo nada Y los padres dicen que no valgo nada A esta fiesta que no valga a punto y medio kilo de pasos 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 Ahora le damos una liriguita de la cocoda. Y luego si quieren poner le ponen un poco. Las pasas igual, si lo usan también. Les dos oigan, los dos oigan. ¡Gracias! A 320 grados por 45 minutos más o menos. Bueno, pues lleva media hora y les voy a mostrar cómo va. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya 45 minutos. ¡Gracias! Ya se quedó. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! Otra mirada. Confía en que encontrarás más de alguna idea para ahorrar energía y por supuesto mejorar el medio ambiente. Sonomo Twin Power, innovación cultivada localmente. En total vamos a sacar 32 piezas. Podemos sacar 40. Le cortamos aquí tanto y lo dividimos aquí a la mitad, a la mitad y a la mitad. Yo lo voy a sacar de 32 piezas. ¡Gracias! 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 Pues todavía está muy caliente. Así quedó. Así quedó. Así quedó. Así quedó. Así quedó. Bueno, pues espero que les haya agradado. No da pelmazado. A ver... Riquísimo. Bueno, pues, muchas gracias. Y hasta el próximo. ¡Gracias!